Hasta los barrios La Esperanza y San Silvestre se desplazarán funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja con la campaña Estar al Día es Posible para que los usuarios que tienen deudas con la factura del agua se acerquen a esta jornada y realicen acuerdos de pago. Continuamos con la campaña Estar al Día es Posible en el barrio La Esperanza y San Silvestre, en los salones comunales. El objetivo es que estos usuarios morosos, mayores de seis meses, se acerquen a nuestro sitio y realizar un acuerdo de pago con estos usuarios. El día martes 16 de julio, la campaña estará en el Salón Comunal del barrio La Esperanza y el miércoles 17 en el Salón Comunal del barrio San Silvestre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para realizar el acuerdo de pago, es necesario además que el usuario presente su documento de identidad. Nosotros ya con esta, ya empezamos a cerrar lo que es la parte de la comuna 3, lo que iniciamos en la comuna número 4, en el Cerro y Cincuentenario y hemos visto que se ha acercado casi aproximadamente alrededor de más de 150 usuarios, en la cual eso estimamos que son alrededor de 400 millones de pesos de financiación. Esta es la tercera campaña que realiza este año la empresa Aguas de Barranca Bermeja en diferentes sectores de la ciudad para que los usuarios se acojan a los beneficios que ofrece esta actividad como descuentos sobre los intereses y financiación de la deuda con facilidades de pago.